¿Qué onda? Entonces fuiste a la tienda a intentar comprar tu réplica y te dijeron no te la puedo vender hasta que tengas un club. ¿Qué pasó con eso? Ahorita te voy a explicar qué se ocupa para que te vengas a meter a un club y si es posible y tú quieres te metas hasta un equipo que sea de los más chidos. Vente carnal. Vente carnal. Ahorita vamos a platicar con uno de los chavos de aquí del club que se encarga de recibir a los nuevos y él nos va a explicar qué es lo que se ocupa para que tú te incorpores en el club y después de eso vamos a platicar con alguien de un equipo para que te digan por ejemplo en ese equipo específicamente qué se ocupa, qué tienes que hacer para que te acepten en ese equipo. Necesito que nos digas qué es lo que se ocupa para enrolarse en el club para que puedan ir a la tienda y les puedan vender la réplica. Lo primero es constancia, venir lo mayor posible todos los domingos. Segundo, ya que tengan tu réplica y regresen con nosotros y ya serían parte del club. Estamos más o menos pidiendo un mes, cuatro fines y semanas seguido o cuatro semanas lo más seguido posible para que la mayoría de la raza se quede y se aparte de las horas. A partir de las nueve de la mañana hasta las dos de la tarde son por lo regular tres, cuatro juegos por día. Y si la raza se quisiera quedar más tiempo después, ¿es válido? ¿No hay ningún problema? Sí, sí se pueden quedar. La entrada, tú ya sabes, es por el día completo. Pues hay varios campos, pero por lo regular la mayoría de nosotros ya a partir de las dos de la tarde nos estamos retirando o ya estamos agarrando el pelo. Muy bien. Ahora, estar en un club no significa estar en un equipo. Ah, claro que no. Nosotros somos un club, estamos formados por 15 equipos. Entonces, cada equipo trae sus reglas, cada líder tiene sus reglas. Entonces, lo único que nosotros pedimos como stack es constancia, es lo único que pedimos. De ahí en fuera, pues nosotros explicamos cómo usar la réplica, cómo protegerte y nada más. Perfecto. Bueno, Rosita, ya vieron aquí a mi compa El Sopas en el otro video explicándoles a los chavos nuevos que vinieron el día de hoy qué es lo que se va a ocupar, cuáles son las reglas de seguridad. Entonces, bueno, ya les explico qué se ocupa para ustedes formar parte de ese grupito. El siguiente fin de semana o cuando quieran venir con nosotros. Ahora vamos a buscar algún líder de equipo. Ahorita todos están medio ocupados porque nos estamos preparando para tirar bolitas. Pero vamos a buscar algún líder de equipo que ande suelto y vamos a preguntarle qué se ocupa para formar parte de ese equipo. Vénganse. Ahorita estamos aquí con Dani. Dani es el capitán de equipo de Deltas. Deltas, sí. De Deltas. Entonces, Dani nos va a explicar qué se ocupa, una vez que tú ya estés dentro del club, qué se ocupa para ser parte de Deltas, para ser parte de este equipo. ¿Qué se ocupa Dani? Tú, bueno. Primero que nada, tienen que venir al club a ver, a que les expliquen cómo son las reglas, a que vean cómo está el rollo, todo el rollo de las réplicas. Después tienes que pasar con nosotros con Stack un tiempo de running. Running significa que eres como principiante que te está escalando. Ahí en ese momento los equipos te están viendo y es por invitación. Te cuenta que un equipo te echa el ojo y dice, ah, ese vato lo quiero en mi equipo. O en el caso de Deltas, ese vato cotorrea con madre. Es más cotorreo que otra cosa. No trae ni madres, pero trae todo el cotorreo a todo lo que sea. Y ya vieron el atajo, ahí está. Pero básicamente sí, o sea, los equipos te escogen, ¿no? Claro que te puedes acercar con cualquiera de los equipos, todos somos a toda madre. Sí, claro. Llega hasta cerca y no hay ningún problema, la verdad. Ok, pues bueno, Rosita, ya vieron, aquí es bien sencillo, la raza es bien abierta. Entre más jugadores seamos, entre más burros aquí sí, más olotes, aquí no es al revés. Entonces, pues vénganse al portal, vénganse aquí con Stack y chequen todos los equipos que hay. Vénganse de runnings un rato y al rato algún equipo les dice, eh, gente para acá. Nos vemos en la próxima, Rosal. Gracias, Rosal.